Para ayer el máximo común divisor, primero escribimos acá esos números. Ahora, siempre que aquí todos los números terminen en 5 y en 0, de frente se pueden dividir entre 5, así que entre 5. 40 entre 5, 8. 65 entre 5, 13. 35 entre 5, 7. ¿Todavía se podrán todos ellos entre 5? Ya no, así que lo tachamos. Ahora desde el comienzo, ¿entre 2 se pueden todos? No, por ejemplo 7 no se puede entre 2, ni tampoco entre 3. Entre 7, 8 por ejemplo no se puede entre 7, ¿verdad? Y hasta ahí no más porque se prueba hasta el menor de los que están aquí al final, o sea hasta el 7. Y como se probó hasta el 7 y no funcionaron, ahí queda. Y la respuesta siempre es lo que está para este lado, 5 nada más. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!